Híjole tía, pues ya las bautizó tía. La muchacha anda aquí en el pueblo tía. Aquí en el pueblo. Cuando viene a verla, ¿le pide algo tía? Sí, pide de comer y sí le doy. Ajá, pero no me ha hecho nada. Oiga tía, así es que usted ha convivido con la muchacha. Sí, porque me da lástima que anda la inocente, que no tiene ni amparo de nadie. Yo le hago el favor, pero no sé qué ella piensa conmigo. Y yo, por ese motivo, me da miedo y le doy de almorzar y come, porque no quiero que me haga daño la muchacha. Y estoy sola y me va a ir a ahorcar. Cuando vienen mis hijos a verme, ya todo muerta, ya estoy. Y por eso le doy de comer a la muchacha. Le hago el favor. El recorrido inicia de esta forma. Hoy andamos en busca de la tía Justina. El camino se va prestando para que poco a poco vayamos llegando a donde vive la tía. Allí al fondo tenemos algunas montañas, tenemos algunos cerros. Y más al fondo, sí, aquí en este lugar es donde se logra ver el pico de Orizaba. Por ahí hasta Veracruz. Ya que en este lugar donde ando son colindantes. Y bueno, pues el pico de Orizaba de Veracruz, pues se logra ver, pero muy poquito. Tal vez el día está un poco nublado, pero en otras ocasiones se ve clarito, clarito. Pues continuamos. Y sí, muchas gracias hoy a todos por estarme acompañando a un nuevo video. Vemos a la tía Faustina, sí. Y pues ya juntó la leña a la tía. Ahorita vamos a platicar con ella. Le digo a tía Faustina, tía, buenos días. Buenos días. Veo que estás muy pensativa, tía. Pues sí, porque vino el muchacho a visitarme y no sé a qué anda o qué vino a visitarme, ¿no? Oiga, de veras, tiene usted razón porque primero es bueno presentarse, explicar por qué la visita, el por qué puede ser la plática, tía. Y sí, mire, tía, pues hoy viene una ayuda para usted. Espero la pueda recibir, tía. Es una ayuda que viene desde muy lejos. Sí, pues muchas gracias. Que se acuerdan de la abuelita que aquí estamos porque sufrimos mucho en el todo. En el campo, todo. Hacemos muchas cosas aquí. Ajá. Y sufrimos mucho de todo, de todo. Le digo, tía, como qué cosas son las que hace. Tejemos el petate, buscamos la palma, buscamos la leña, todo buscamos para hacer la cocina. Yo hago pan, el horno no tiene leña, tengo que buscar para que se cose el pan. Así es que usted sabe preparar el pan allí en el horno, tía. Sí. Y también teje. Sí, tejo. Oiga, tía, pero qué es lo que teje, la palma. La palma. Tejo la palma, lo compro la palma, todo de color, todo, todo, lo compro. Tía, usted es originaria de este pueblo o viene de otra parte. Soy original de... Aquí es donde nació, tía. Aquí nací. Aquí me engendré y todos mis padres. Sí. Y aquí estoy todavía, gracias a Dios que me está dando Dios salud para vivir todavía otros días. Primero Dios. Así es. Digo, tía Faustina, pero su familia, ¿en dónde está, tía? Acá están, pero ellos ya están separados de mí. Yo sola nomás estoy. Tengo mis hijos, pero ya cada quien vive su hogar, cada quien. Y yo solita estoy en la casa. Mi esposo tiene 16 años que ya falleció y yo sola estoy pasando mi vida, sufriendo la vida. Porque así es. Ya, Faustina, así es que sus hijos, bueno, pues ellos ya se, pues viven aparte. El tío ya falleció. Tía, la otra, veo que sus bracitos están muy resecos, tía. Y es bueno, pues, refrescarse un poquito, pues con alguna cremita, tía. Sí. Y la otra, usted como junta la leña, pues a veces con un rozón, pues puede uno afectarse la piel, tía. Sí, así es. Así es. Cualquier palo que nos llegue a picar, ya sale la sangre. Así es, tía. Tía, por favor, pues una silla nos acompaña, mire. En lo que seguimos platicando, la tía Faustina se pone cómoda, porque tía, la plática se debe poner buena, tía. Una pregunta, tía, ¿cuántos años se tiene? Ya voy a tener 80, 79. Le digo, tía, ¿y sin ninguna enfermedad? Sí, no tenía ninguna enfermedad, pero me he caído mucho, me he dado muchos golpes. Me he facturado mi pie, ya fui al doctor, lo cogieron mi pie y así. Y ahorita estoy enferma del ojo, no veo. Me cayó esa catarata, como le dicen. Todo eso estoy sufriendo ahorita. Es la catarata y algo que afecta mucho a los ojos, tía Justina. Sí, así es todo, todo estoy sufriendo la enfermedad. Y luego una tos que me da, cada así que tiento el agua o que me mojo. Y tí, también es una tos, reseca, fea, pues, dura para que se me quita. ¿Qué es lo que toma para la tos, tía? Pues uno jarabe y medicinas. ¿Por aquí no toma alguna hierbita? No, porque ya no me hacen las hierbas. Ya no, tía. Me pongo teces, pero ya no me hacen. Va a ser de pura medicina. Híjole. Bueno, pues ya platicamos un poquito con la tía Justina. De hecho, vamos a seguirla acompañando. Ahorita, pues, es donde acaba de llegar la ayuda. Y lugares, pues, muy lejanos. En el cual, pues, es aquí donde viven ellos o ellas. Y, bueno, por aquí es donde logramos ver donde vive la tía Faustina. Puro techo de lámina. Lo demás es carrizo y maderas. Y un poquito de teja. Fíjese que yo trabajo con la palma. Lo compro, la palma, a 100 pesos. La de color, 6 pesos. Y sí le echo ganas porque no tengo qué hacer, pues, me pongo a tejer mi petatito. Pero le empiezo un día, a los 3 días lo termino. Y luego los vendo a 70 pesos, a 90 pesos. Y no me sale el dinero. Nomás, nomás vuelta va, pues. Eh, tía, así es que un petate tan hermoso que tenemos detrás de usted, tía. Fíjese. Por lo tanto, veo que tiene varios. Escuché que en 3 días se elabora un petate. Y en 3 días, un petate que acaba de hacer, le pagan casi los 100 pesos, tía. Sí, y luego, pues, este, pero estoy sola, pero no, dispensándome, no me rajo. Sigo luchándole hasta que Dios nos separe con mi petate. Sí, pues, cuánto ánimo. Sí, así es. El detalle que sí, pues, está muy económico el petate. Un petatito que, pues, le llevó 3 días. Lo vuelvo a misionar. Usted lo dijo que está en 90 pesos, tía. Y la otra, usted le invirtió una palma, la cual, pues. 6 pesos. Le salió en 6 pesos. Le digo, tía, pero en 6 pesos, ¿es cuánto? Todo el tanto o con una palmita de estas. Una palma, sí. Le salió en 6 pesos. Sí, así vale. ¿Se imagina cuántas palmas le puso al petate, tía? Pues, ¿ya cuánto le queda de ganancia? Nada. Nada. Y es que, de veras, este trabajo artesanal de los tíos, de las tías, sí debe ser muy impulsado más, más apoyado. Porque, pues, es muy mal pagado y, además, pues, son artesanías que ya están casi en el olvido. Oiga, tía, pues, cuánto ánimo. Y ese es bonito ejemplo, tenerlo siempre en la vida, tía. Y le pido a Dios, que gracias a Dios, que le voy a echar ganas. Tengo mis pies, mis manos y todo, gracias a Dios. Y le pido a Dios, y si no me voy a dejar y ni me voy a dejar, y yo sigo con mi trabajo. Usted sigue elaborando los bonitos petates, tía. Sí, así es. Y le digo, tía, ¿a los cuántos años aprendió a hacerlos, tía? A los 13 años aprendí a tejer mi petate. ¿Y tía quién le enseñó, tía? Mis padres. Mis padres fueron muy pobres. Fueron, a esos, se mantenían con el petatito. Y yo también, ese, agarré también ese trabajo, lo que ellos hicieron, ese me dejaron que yo, para que no me meta de hambre, para que no sufre yo. Oiga, tía, así es que sus papás se preocuparon mucho en heredarle. Sí, para enseñarme. Sí, la artesanía. Sí. Y mire cómo le sigue, tía. Le sigo. Mientras que Dios me presta vida, todavía le voy a luchar. Sí, tía, pues vemos, ahí están los petates, y luego parece que aquellos están más pequeñitos. Aquellos están más, menos. Mire. Y estos petates son especiales que nosotros trabajamos cuando vienen los días de muerto, y ese los hago yo, los petates, están más, menos, pues los petates. Cuando vienen muertos, ¿para qué los ocupan, tía? Para poner los altares. ¿En estos petates los ponen? Sí, se hacen los altares, y ya los ponemos encima, este es uno de, este es de encima, y este es de adentro, para poner las cosas, como el pan, como algo así, abajo del altar. Oiga, tía, pues mire, para, híjole, el petate sirve para muchas cosas, en ocasiones esto ya viene siendo un lujo, pero muy mal pagado. Pues sí, muy barato, nada más vuelta da, porque ya no sale nada. Tía, cuando usted vende un petate, ya sean 90, 100 pesos, le digo, ¿qué es lo que compra? Pues nada más alcanza para lo que, para el azúcar, un, dos kilos de azúcar, que para el frijolito, o otras cosas, que papel de baño, lo que sea, pero ya no sale, está muy barato. Y de veras que tiene usted razón, tía, pero estos petates, pues deben tener otro precio. Pero pues ya no lo pagan otro precio más, nada más así barato, y este, y vienen los compradores, pero los vendo, pero tiene, o sea la pobreza, lo tiene uno que vender, caro o barato, los venden uno. Y así es que aquí le vienen a comprar sus petates. Sí, pero muy barato, y no sale. Y si la agarran en apuros, usted los vende como cae. Sí, pero lo digo porque es la necesidad, sí, y mi esposo salía a trabajar de la bañilería, pero allí se fue con los, será con los patrones, y este, y se desedentó, le pasó el carro encima, y nunca habló, nunca habló. Cuando ya nos dimos cuenta que lo llevamos al doctor, dijo el doctor que por el golpe que se había dado en el pecho, y por eso le murió de cáncer. Y esa es la que también entendía tejer el petate. Así es que entre los dos hacían el petate, tía. Y hacían los dos petates diarios con él. Así es que el tío, él tenía, pues tenía mucha habilidad para elaborarlos. De todo, de todo, era muy curioso, era el bañil, era de todo, lo ocupaban así de mozo, él iba. Nunca estaba sentado él. Así es, pero muy barato el sueldo, nomás para el día. El petatito, por eso lo trabajamos. Es de todo, sirve este petate. De todo cosa sirve el petate. Este petate sirve para dormir, para muchas cosas, para frijol, para lo que quieran ocuparlo, de todo sirve el petate. Para maíz, que lo desganan, o tienden el maíz, el frijol, el café, los que vienen aquí a comprar, para todo sirve el petate. Le digo, tía, sí, y estos petates, o el petate que usted tiene, bueno, los he visto en los grandes negocios, en restaurantes del centro de Oaxaca, es donde se ven como los tienen como un gran lujo, adornando esos lugares, tía. Sí, así es. Y aquí, pues, le puede uno también dibujar, echarle sus figuras, pero casi yo no le entiendo, no puedo todavía hacer sus figuras. Pero sí, un petate bien, este, con sus figuras, donde quiera, este, cabe ese petate. De todo, de todo. Así es, ese es mi trabajo que yo tejo. Pues mejor, aquí en la casa, lo vienen a buscar, y aquí los vendo, pero muy barato, y no me conviene venderlos barato, pero no me gusta salir, ofrecer mi trabajo, porque los pagan muy barato. Mejor aquí que lo vengan a buscar, el petate. Pues sí, tía, mejor que vengan aquí, y aquí trate de negociar, pero a un precio un poquito más elevado, tía. Sí, tía. Porque está muy barato, y lo ando ofreciendo, pues no, mejor aquí en la casa, aquí los junto, y aquí los vienen a traer. Y al salir, en otro lado, sufren uno de agua, sufren uno de comer, ya las tripas se chispan de hambre, y no, no hay nada, porque no, no hay para comer, o no sale del petate, que lo andan uno ofreciendo, y no, no lo compran. De todo, se pone uno de hambre, por eso no salgo. Acá nada más en la casa, que lo vengan a comprar. Y de veras, tía, Faustina, tía, pues sí, de hecho ya quien sale de casa, toma, pues toma otro riesgo, en el cual, pues ya se expone uno de que no, pues ya hay sed, y no hay agua. No hay nada. Da hambre, tía. Da hambre, uno que ya está en uno grande, a la hora, y no quieren uno, mal, mal, mal pasos, porque nos puede hacer daño, y luego andan ofreciendo, se puede uno caer, y más, este sale, más caro. El horno prendido, y está el pan adentro, y ahorita ya se está quemando, y vamos a ver el pan, si no ya se quemó. Oye, tía, de veras, vamos a checarlo, porque se puede quemar, tía. Vamos a checar el pan, y ahora ya, ahora que me acordé, y vámonos a checar el pan. Sí, tía. Porque no se decía que ya se está quemando, y le vamos a echar, y vamos a desayunar, y ahorita vamos a estar allí con el pan, a ver cómo salió el pan, de qué sabor, a ver cómo está el pan. Tía, gracias. Lo voy a sacar del horno, porque fui a traer leña, y los voy a ver, no sé, que ya se han quemado. Híjole, tía. Le digo, tía Faustina, tía, pues cuántas cosas, ahorita hay unos panes ahí, como dijo la tía, ya están listos, y se tapan de esta forma, tía. Es para que no se escape el calor, tía. Sí, ajá, sí, es para que lo tapamos, para que se cojan más mejores, y que guarda el vapor, y la luz, del horno, la lumbre y todo, para que se cozan bonito, el pan, así es. Algo muy asombroso, la tía Faustina, pues hizo, o preparó algunos panes, ahí los tenemos, nos acercamos, y sí, estos panes saben muy deliciosos, son los de amarillo. La tía estaba pensando, que lo más seguro, es que ya estaban quemados, pero no, únicamente están listos, pero, pues ya para sacarlos del horno. Pues ya sacamos el pan, este pan es amarillo, es pan riquísimo, no hace daño, lo preparamos con agua y sal, y luego, con puras manos, el masaje que se hace. Le digo, tía, así es que aquí, nada de máquina, aquí nada de algún proceso por ahí, sospechoso para hacer pan, fue amasado a pura mano, tía. A pura mano, a pura mano, fue ese pan amasado. Y híjole, pues ahí están, mire. Y riquísimo, y van a, a, a probarlo ahorita. Ya está el café, ya está el chocolate, ya está todo. Muchas gracias. Pan, me enseñó a hacer mi esposo, porque él hacía el pan, y lo aprendí, porque él lo hacía, y sí, ya empiezo a hacer el pan, porque él me enseñó. Tía, tiene 16 años, que él murió. Tía, así es que usted hace el pan, digamos, para consumo personal, tía. Sí, para la casa. Para la casa. Sí, para, este, los todos santos también, hacemos muertos, hacemos todo de clase de pan. Bueno, blanco, amarillo, y dulce, y capricho también. El capricho es como la conchita. La conchita, como la conchita. Les voy a servir su café calientito, y prueban el pan, a ver cómo salió de rico. De veras que ahora sí, todavía no lo he probado, pero pues ya me antojé mucho, tía Faustina, tía. Prueben el pan, y que sean bienvenidos en la casa de la señora Faustina. Tía Faustina, gracias, tía. El café, por aquí está, tía. Con permiso, pues voy a probar el pan. Sí, beben el pan. En combinación con lo demás, tía. Acá está. Sí, gracias. Y aponen el pan, a ver cómo salió. Pues ahí está el pan, de hecho está bien, pues bien crujientito. Ahí está, pues, de una vez, pues vamos a hacer la prueba, sí, el pan de amarillo. Ahí está, y ahora sí le damos, pues, la mordida. Híjole. Y pues ahí está una gran felicitación para la tía. Híjole. La tía Faustina, junta la leña, elabora los petates, y además hace pancito para consumo personal. Ya que, pues, un tiempo se ve que la tía y su esposo, el tío, se dedicaban a la venta del pan. Créanme que está bien sabroso y delicioso el pan. Lo voy a seguir disfrutando. Y vemos a la tía, híjole. Ya va por el refresco. Me asombra mucho cómo ellas o ellos a su edad. Este refresco, pues, híjole. Creo que no les hace daño. Pimienta, hoja de laurel, hay chiles, tomate, ajo, cebollas. Y por aquí está nuestro pollo. Y además muchas papas. Y la tía Justina nos está ayudando, sí, pues, a moler ahí el ajo. El ajo y la pimienta. La tía le pone fuerza y ahí la tenemos. Y de este lado comenzamos a colocar el pollo. Pues, ahí va. Y ahora sí, siempre con cuidado. Híjole. Bueno, pues, vemos la cazuela que tal está. Y ahí le vamos poniendo, sí, pues, lo demás. Al igual le seguimos moviendo. Y la parte molida, la tía Justina, claro. Ahí se lo va a colocar de una vez. Híjole. Ahí vamos con la preparación de hoy. Y la otra, pues, ya escuchamos. Pues, sí, a la tía Justina cuántas cosas hace, cuántas cosas ha vivido. Y ahora la tía, pues, nos sigue aquí ayudando con esta preparación. Ya por este lado vamos a poner a hervir los tomates. Y el pollo, pues, ahí lo vemos a un lado. Sí, y presentamos lo que vamos a moler. Tomate, los ajos y la cebolla. Y vemos el pollo, cómo va quedando. Ahora sí le ponemos lo que es lo molido. Y ahora, pues, le seguimos moviendo. Ahora le ponemos el laurel. Pero dejé mi calcio ahí, que lo voy a tomar mi calcio. Estoy tomando mi calcio. No le hace daño. No, no me hace daño. Por eso me doyó. Híjole, tía. A ver, de una vez ponemos el picante, tía. Sí. Ahí está el calcio, tía. Me siento feliz. Y es para que me cuido de los huesos. Tía, ¿ya qué tiempo lleva tomándolo, tía? Ujule, qué tiempísimo. Ya llevo cuántos años tengo porque estoy tomando este. Le digo, ¿por qué será que no les hace daño, tía? Pues no, porque a lo mejor lo acostumbran uno. ¿Sí, tía? Pues sí. Y sudo mucho. Y tomando este, ya se me sale el sudor así. Sudor duro. Así es que le digo, tía. Ese me da la fuerza. Así es que le da fuerza, tía. Y cuando yo me muero, primero ese me echan por delante en la caja. Porque esa es la que es mi mero, este mole, ese refresco para tomarlo. Eh, tía. Así es que es uno de sus deseos cuando fallezca, tía. Y luego, mi rollo de palma, porque ahí voy a tejer al otro mundo. Oiga, y de veras que en el otro mundo, lo más seguro es que nos hace falta, pues sí. Sí, una tía con tanta alegría, habilidad, trabajadora, pero que a un lado lleve por ahí, pues en el refresco. Porque ese es mi mero mole. Híjole, tía. Para tomarlo. ¿Me recibe San Pedro o me retacha para atrás? Pues entonces que no se le ponga un refresco, que sean dos refrescos, para que uno le lleve a San Pedro y no se enoje, tía. Sí, mejor una reja que me lleven. Híjole. Y un petate para que me voy a tomar, voy a sentarme con él a tomar la vitamina. Es para la convivencia. Sí, para estar contentos. Y voy a hacer fiesta y voy a bailar y a convivir con San Pedro. Le digo, tía Faustina, tía, pues va a estar bien armada, tía. De todo. Híjole. Así es. Mientras que él me reciba, yo voy a estar contenta con él, conviviendo. Ahí verá que sí, tía. Pues algo que no me había dado cuenta, hay una tele aquí abajo. Le digo, tía Faustina, ¿qué está haciendo su tele aquí abajo, tía? Porque ahí está, porque no sirve. Pero ya tiene meses que ya no sirve. Y me hace falta, porque cuando está prendida, ahí estoy sentada y estoy trabajando mi petate. Y ahora quiero mi tele, otra tele, para que te lloviendo, para que me divierte yo, para que te lloviendo y todo. Y ahí, pues haciendo los tenates, bueno, los petates, aprovechaba para ver la tele, tía. Sí. Me hace mucha falta mi tele. Y le digo, tía, ¿qué es lo que más le gustaba ver en la tele? Pues me gustaba ver las noticias y las novelas. Me gusta mucho verlas. Le hace falta su tele, la mesa, aquí la tenemos. Y la tele, pues terminó allá abajo. Y ya se lo vamos a escuchar a la basura. Y coletía. Y además, pues ya estamos viendo a alguien que está allí. Ahí está, miren. Sí, pues de una vez. De una vez que reciba ya sobre la marcha, ahí lo tenemos. Miren cómo ya llegó el andalón. Ese se va toda la semana casi que anda a la calle. Y cuando ya le aprieta, que le da hambre, ya llega brincando, corriendo aquí. Tía, pero ¿por qué se sale el perrito? ¿O nada más ahí anda en las calles, tía? Le gusta andar a las calles, visitando las calles, viendo las calles. Le gusta mucho andar. Y ese es el único que me acompaña donde quiera que yo salgo, ahí anda el perrito conmigo. Oiga, tía, pero si es que, bueno, si es que es andalón, tía. Pues sí, porque si voy a traer leña, ahí me acompaña. Si voy donde sea, ahí me acompaña el perrito. Siempre sale, pero llega y me está cuidando. Único consuelo que tengo con mi perrito. Ojalá el guardián, pues ya no se salga mucho. Porque pues, híjole, por ahí puede tomar otros riesgos, tía. Pero hoy lo tenemos y hoy ya lo tenemos de regreso. Pues aquí viene una muchacha y le tengo yo mucho miedo porque me va a llorcar. Pero ahí está mi guardián que me cuida. Y ella siempre, siempre viene y viene y viene. Y no, no me ha hecho nada, pero yo tengo miedo que me va a llorcar. Cuando vienen, pues ya estoy todo muerto. Porque no se le aguanta esa muchacha. O sea, ¿la muchacha anda aquí en el pueblo, tía? Aquí en el pueblo. Cuando viene a verla, ¿le pide algo, tía? Sí, pide de comer y sí le doy. Ajá, pero no me ha hecho nada. Oiga, tía, así es que usted ha convivido con la muchacha. Sí, porque me da lástima que anda la inocente, que no tiene ni amparo de nadie. Yo le hago el favor, pero no sé qué ella piensa conmigo. La muchacha, le hago el favor. Eh, tía, así es que ya cuando la muchacha come o almuerza o cena, ya la muchacha se va, tía. Se va, ya corre y se va. Al otro día, como encuentra de comer que le doy, ya llega otra vuelta. Pero qué tal, ya no me confío. Porque qué tal si en eso que no lo atiendo me puede horcar. Ese es el miedo que yo me da. Tía Faustina, esperemos que no, tía. Al parecer es una muchacha que únicamente busca de comer, tía. Pero yo no creo que está mal de la cabeza. Está bien. ¿Por qué viene? ¿Por qué se acuerda que dónde viene, dónde llega? ¿Por qué, digo yo, a lo mejor no está mal de la cabeza? ¿Será que se hace o quién sabe? Yo no puedo saber. ¿Usted alguna vez ha sabido que esta muchacha que está mencionado a alguien ya le ha hecho algo, tía? Sí, ya lo ha hecho. Una señora de por ahí abajo dice que llegó, le tiró la olla de frijoles, le pegó, le hizo y todo le hizo, la señora. Pero yo nunca me ha hecho cosas aquí en la casa. Pero no, no por eso yo voy a estar confiada. Lo que ella, venga ella y no, ese sí le tengo miedo y a veces le digo, mejor vete, vete y voy a salir yo y tiro la casa y ya se va. Porque no quiero consentirlo aquí en la casa porque tengo mucho miedo. La muchacha ya cuando le dice que se vaya, se va, tía. Se va, no es, quería que no se va, sí se va. Se va la muchacha, no se hace, quería que se quede, que esté aquí. No, se va ella. He hecho cosas así, al contrario, es la muchacha. Por eso digo yo que, quién sabe qué, que estará bueno, estará bien, quién sabe. Eso sí no puedo saber. Y a usted cumple con una misión, tía. Una misión de, pues de, de darle de comer a alguien más, tía. Pues sí, porque fíjese que a veces yo tengo mis hijos, salen por ahí y no faltará gente que les diera un taco a mis hijos. Y por eso le hago ese favor y le doy un taco. Pero con corazón le doy la muchacha. No tengo que hacerle de comer, hacerle así, pero más allá, yo le busco más allá, tortita, con sal, un taquito y ya, ya se va. Híjole, tía. Y la otra, ya ve que el guardián, pues está al pendiente. Y, ajá, y el perrito, por eso lo tengo en la puerta de la casa, porque él me avisa cuando la gente llega. Él ya corre y va a ladrarle y ya yo me salgo afuera para que me fijo a ver quién es. Tía Faustina, oiga, pero la familia de la muchacha, ella tiene mamá, tiene papá, tía. No tiene papá, no tiene mamá, no tiene nadie, así nada más, nada más tiene un hermano. Pero dice que ese hermano ya lo, ya lo dejó que ande como ande. La muchacha ya no le hacen caso. Por eso la muchacha ya anda ya, diario lo ven en la calle, diario lo ven en la calle. Haciendo maldad después, pero aquí nunca me lo ha hecho. Y el día que me lo haga, ya le dije, lo voy a llevar a la cárcel y allí que tiene cerrada más y un mes, le digo que no le dejan de comer, de nada, le dije. Así le digo ella. Tía Faustina, tía, el detalle es que si un día viene la muchacha y usted no tiene de comer, ¿qué pasaría, tía? Pues fíjese que mejor que se fuera porque a veces no hay de comer y ¿dónde voy a traer para comer? A veces no hay dinero, ni modo es que ella me va a pedir a la fuerza. Mejor lo que hace es que se vaya mejor, porque también como le digo, y lo vuelvo a repetir, que yo estoy sola, a veces tienen uno y a veces no hay, hago yo para darle mejor. Le digo pues vete, vete para tu casa. Pero no se va, porque ahí está cerrada, cerrada, hasta que uno le dé a un taco, entonces se va. Y la muchachita está gordita, está grande, está, que como uno le da de comer, pues ella más, es su gusto de ella. Sí, con el permiso de todos, pues es la hora de servir. Ahí está la preparación. Y le ponemos papas y todo lo demás que se le puso al principio. Y por aquí tenemos el remate. Gracias por este cariño de ellos que me dieron en esta mesa. Yo soy muy agradecida y les pido muchas gracias y disculpas a ustedes que se acordaron de la abuelita. Y muchas gracias. Y hay que vamos a comer en esta mesa sagrada. Tía, pues ya es hora de recibir, por aquí la voy a acompañar, tía. Sí. Buen provecho. Y como estamos aquí, vamos a recibir este cariño. Gracias. Que nos trajeron, eh. Y yo estoy muy agradecida. Sí, pues la tía Faustina ya está recibiendo, de hecho tiene tortillas, aquí hay unas más pequeñas. Le digo tía, porque es que prefirió la tortilla que tiene ahí en sus manos, tía. Estas tortillas son hechas a mano, por eso lo voy a recibir y voy a comer. Entonces, llevamos al molino y lo echamos aquí en el comal, estas tortillas. Y ya estas son de máquina, que nomás los compramos con los que venden, pero son de máquina. Esas no son de mano. Ah, es el motivo que prefirió, digamos tía, la tortilla de mano. Sí, y esas son de máquina. Híjole. Son limpiacara, le digo yo por apodo, limpiacara. Limpiacara, tía. Nomás es agarrarlo y ya vamos a, que viene el carrito y lo mercamos y a comer. Y estas no, porque esas son de mano, de mano que uno le echa. Híjole tía, pues ya las bautizó, tía. Un dicho que tengo yo, así lo digo, lo digo yo. Yo prefiero el de mano y no el limpiacara. ¿Qué prefieres comer? Pues sí, híjole. Pues las dos saben sabrosas, pero sí me inclino un poco más por esta, tía. La que tiene de este lado, ¿verdad? Ah, bueno. Y ahorita también de una vez me voy a inclinar por lo que hay aquí en el plato. De una vez me voy a dar mi enchilada, tía. Sí. Ahí voy, mire. Ajá. Pues mire, ya le di una pruebita y sí que pica. Bueno, pues ya. Ahí está lo demás. Sí, la preparación de hoy, pues fue esta. Ajá. Ahora vemos la ayuda, sí. Ahí se queda. Es una bonita ayuda hoy para la tía Faustina. En la cual, pues, le va a servir y de mucho. Gracias. Tía, pues una disculpa. La ayuda se queda. Y la otra, pues ya me paso a retirar, tía. Pues muchas gracias. Muy agradecida que dé para los tres. Y muchísimas gracias, tía. Que Dios que los cuide y que los bendiga en su camino. Tía, muchas gracias. Y en su manita, por favor, tía. Ahí se quedan, mire. Muchísimas gracias y se los agradezco. Y Dios que los proteja y que los cuide. Pues a cuidarse mucho. Pues se quedan aquí con, pues digamos, con la vigilancia del guardián, tía. Y muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, tía. Mire, pues ya con permiso, allá afuera, pues ya me comienzo a despedir de todas las personas que ahorita están viendo este video, tía. Sí, muchísimas gracias y se los agradezco mucho de corazón. Gracias, me despido. Y claro, para continuar con más videos, saludos. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña.